Así que muchísimas gracias, Francisco, cuando quiera. Gracias Pablo, gracias a todos por estar. Les cuento un poco que la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, lo que es el producto de la fusión de las dos exsecretarías de Estado, que una era la de medios públicos y la otra la que tenía que ver con comunicación pública, con lo cual esta nueva secretaría fusiona las funciones de lo que tenían anteriormente Hernán Lombardi y lo que tenía Jorge Greco. Este capítulo divide en tres grandes áreas, un poco la medida de trabajo de la secretaría, que tiene que ver con lo que estrictamente es la comunicación de gobierno, por un lado, por el otro lado todo lo que tiene que ver con la distribución publicitaria de esa comunicación de gobierno, y por el otro el desarrollo de los medios públicos, los medios públicos y el rol que tienen esos medios públicos. Los medios públicos están planteados dentro de tres sociedades, tres sociedades del Estado, una es RTA, donde están Canal 7 y Radio Nacional, la Televisión Pública y Radio Nacional, con todas sus repetidoras y todas las radios provinciales, las más de 49 radios que tiene Radio Nacional en todo el país, y otras sociedades, contenidos, Sociedad del Estado, que tiene las señales de cable, Encuentro Pacapaca de Porte B, más la plataforma Contar. La tercera sociedad es Telam, Sociedad del Estado, que ha sido uno de los principales motores de nuestro laburo durante estos primeros cuatro meses de gobierno, en cuanto a reestructurar mucho sus funciones y volver a darle objetivos y funciones a ti. Arranqué haciendo así un panorama global de lo que es la estructura de la Secretaría. Todos los estamentos de esta Secretaría, durante la crisis y la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, desde el día menos diez, diría, estamos 100% abocados al trabajo en función de la pandemia. La lógica que de alguna manera nos había guiado el presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa y en el discurso del 10 de diciembre al Asumir, tenía que ver también con un esquema publicitario muy vinculado a todo lo que era una épica educativa que nosotros estábamos desarrollando ya previamente. Con lo cual, para nosotros, el día uno o el día cero de la pandemia se transformó en llevar a los medios públicos a tener una gran gesta en materia del desarrollo de todo lo que tiene que ver con contenidos educativos y en ese sentido hemos hecho un escrao muy fuerte con el Ministerio de Educación para que tanto la televisión pública, la radio pública, como las tres señales de cable sean instrumentos y sean herramientas de llegada y democratización del acceso a la educación en medio de toda esta pandemia. Con lo cual hemos entablado una programación absolutamente especial en función de esto, hemos creado 14 horas, estamos creando 14 horas de contenido diario en materia educativa, dividida en siete niveles distintos que son los que estableció el Ministerio de Educación como para distribuir los contenidos mismos de la currícula educativa. Esta programación y estos contenidos se reparten en todos los canales, como les estaba diciendo y como en todas las señales. Canal 7 tiene seis horas diarias de esta programación especial divididas en lo que hace a la mañana y a la tarde. Encuentro y paca paca se reparten el resto de las horas de producción. Unas son ocho horas y otras son seis horas con lo cual completamos las 14 horas. En un ciclo primario inicial, digámosle, para chicos de cuatro y cinco años, después se complementa con el de primer grado, segundo y tercero, cuarto y quinto, sexto y sexto. Y el ciclo del secundario se divide en dos niveles, es como está planteado en el esquema de la currícula educativa. Creemos que estamos dando un servicio extraordinario en materia educativa, más allá de lo que tiene que ver con los medios públicos. Hemos puesto también a la plataforma Contar como una de las patas importantes en cuanto al desarrollo y llegada de contenidos también educativos y de entretenimiento para el resto de la sociedad, no solo para los chicos. Hoy por hoy, además hemos volcado todo esto al sistema privado y el sistema privado acompaña de una manera muy participativa todo lo que tiene que ver también con los contenidos educativos. Hay más de 158 canales en todo el país que hoy están reproduciendo contenidos educativos a partir de nuestras charlas y nuestros acuerdos con distintos medios privados. Se ha incorporado encuentro y paca-paca nuevamente a las señales básicas de los cable operadores, cosa que no estaba pasando hasta el momento. Con lo cual creemos que hemos hecho una enorme conjunción con el sistema privado de comunicación también y con los medios públicos para poder llegar a la mayor cantidad de hogares y a la mayor cantidad de lugares de todo el país y de toda la Argentina. Hemos tenido para esto también dos reuniones iniciáticas con los medios privados. Les hemos presentado este plan antes de salir el día uno de la obligatoriedad de la pandemia. Hemos hecho una reunión con el presidente de la Nación en el cual les planteamos a todos los medios privados y a los grandes grupos de comunicación cómo iba a ser el plan Seguimos Educando, así lo llamamos, que también tiene una plataforma en la página web de Educar Sociedad Anónima, que es la empresa del Estado que dirige el Ministerio de Educación. Y los medios privados han tenido una acogida, la verdad, de manera extraordinaria y se han puesto muy a disposición en todo lo que tiene que ver con la difusión y comunicación de todo el capítulo educativo que estoy narrando. Por otra parte, hemos tenido una segunda gran reunión con todos los medios de comunicación donde les planteamos distintos protocolos de funcionamiento que tienen que ver con la información de la pandemia. Por un lado, uno era en cuanto a las medidas de seguridad y a las medidas de higiene sanitarias a tomar en los canales de televisión, en las redacciones, en las radios, para que puedan seguir funcionando como servicio esencial, como bien Pablo lo mencionás, porque también fue toda una definición plantear a los medios de comunicación y a las actividades de prensa como medios esenciales en esta pandemia, ¿no? Y la verdad que primero hemos tenido una capacitación también acá en la Secretaría de Medios, donde participó, esto fue el día uno además, donde participó el Ministerio de Salud, la viceministra Carla Bisotti encabezó el panel con el cual se capacitó y se invitó a medios comunitarios, a medios públicos y a medios privados, a que participen en eso, que tenía que ver con la, digamos, la correcta información sobre todos los consejos o todas las recomendaciones que se iban planteando en torno a la pandemia. Estuvo también representante de la Organización Mundial de la Salud, además del Ministerio de Salud, y también estuvieron presentes secretarios de nuestra cartera en esa capacitación, estuvieron presentes más de 180 periodistas y más de 180 comunicadores de todo el país. Y lo segundo que quería plantearles era que en una segunda también reunión con todos los medios de comunicación, planteamos estos protocolos que tenían que ver con las medidas de seguridad a tomar en los medios para el funcionamiento de los mismos, por el otro lado, el correcto desenvolvimiento de las cuestiones informativas a partir de chequeos, de planteos, de lo que podía llegar a ser todo el capítulo de Fake News, que es un capítulo en el cual abordamos muy fuertemente. Desde la agencia TELAN planteamos una página que se llama Confiar, y ese día se la presentamos a todos los medios de comunicación, con el objetivo de dilucidar aquellas cuestiones que están dando vueltas todo el tiempo en redes sociales, en páginas web, etcétera, que tienen que ver con la veracidad informativa. Me parece que es un momento de muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad de los medios de comunicación, muchísima responsabilidad del Estado de tener una información precisa, una información chequeada, una información que no genere angustia a la población. No sé cuánto tiempo tengo, Pablo, yo creo que después me van a hacer preguntas y vamos a estar respondiendo lo que quieran cada uno de los diputados, pero más o menos quería darles un pantallazo de algunas cosas, tengo varias cosas más para contarles, pero algunas de las que hemos hablado de ahí. Muy bien, Pancho, te agradezco que te hayas ceñido al tiempo, seguramente después, sobre el final, podrás agregar alguna otra cosita más.